Aplausos Me gustaría Porque tienen un montón de canciones que evocan un montón de recuerdos Yo también me... Cuando digo a Ferreiro también lo comparto Lo mismo, los signos que hay nacionales porque marcó una época y porque sigue además... Porque es Gallego No, pero pero sí, porque además se le ve continuidad en el trabajo En el Solitario también he hecho unos discursos que están muy bien y además yo creo que bueno pero no podemos... Ahora que me quedé un 4 a mí me costaba mucho Vale Apaga la cámara Así que... No, no me estaba a tocar solamente nunca más No, yo que sé, solo que también todos los que llevan una carrera bastante... Ah, pero bueno, y vamos mucho más fuerte Bueno, digo, por añadir algo No, vale, vale Oye, Shoel, lo siento Ahí va el primero Sí Yo canción no, pero te voy a decir una artista no tiene aquel con el grupo porque se llama Ola Ciudad Arnalis Arnalis Yo muy guay Fui en esta mujer que además van a ir a ver en Madrid Si dijese algo relacionado con el grupo que mola pues sería Blue Pero Blue también me va a estar dando ideas de de Graham Coxon y de Dave Paye tocando la guitarra entonces prefiero practicar de todo y sería eso Un chico muy joven que es cantautor que vino hace poquito al Jovellanos lo vi ahí por primera vez y me ha encantado una canción sí, que es un chico que se llama Pedro Pastor es hijo de Luis Pastor el cantautor que ya tiene unos años y es bastante éxito y la canción se llama El Braille Blur Blur Yo Riemann Alba de hecho llamé a mi perro Damon y todo ¿No estás ya que vas a poner? Sí, estoy bien Mira, aquí de repente me gustaba mucho el canto que ya era un poco anterior pero como tengo hermanos mayores y por lo que te echaste a dos hermanos a la espalda Yo recuerdo la época de Doors de una forma muy pasionante de todas las que han hecho todas las que han hecho de todos sus discos todo tipo de cosas Luego Riem también me marcó bastante y además tuve la suerte de que vinieron aquí a Cijón cuando yo todavía era pero fan de Riem y luego sí que también en la onda del Big Pop y yo creo que es algo que compartimos los tres aparte de los omnipresentes bíceps los bíceps siempre es para cualquier hora del día Es muy gratificante y no solo eso sino también la capacidad de comunicarte con tus seguidores que ellos mismos sean los que te digan qué les gusta qué canciones están mejor qué quieren escuchar qué te hablen y gracias al día a día de comunicación con la gente que nos sigue y nos comenta de todo pues haces que tu vida tenga sentido porque te pueden decir ahora estoy en el camino de vuelta El disco está autoeditado grabado en casa entonces digo oye pues son acciones que son nuestras no hemos comprado en ninguna auditoría para que nos haga canciones es el trabajo que queremos hacer y además hay gente que nos está moviendo sin ninguna presión y trabajando bastante Es con lo que hemos ido poco a poco ¿no? bueno, empezamos buscando el primer el EPL punto de partida pues lo hemos hecho autoconocido también y... y ahí no teníamos nada ni promoción ni... puntos de venta del disco ni nada el punto de venta era la mochila y al concierto y cuántos llevamos a ese concierto y digo ah pues mira, vendimos no sé cuántas o sea que que cualquier cosa que se parezca a una estructura profesional pues serán cosas de las que tendremos que aprender a las que nos tendremos de las que un saludo un saludo